Oye, no, 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 ni un cartelito más, cojones. ¡Ay, Dios! ¡Se fomó! ¡Pierro, maricón! No, 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 eso no es así. A él nadie lo tocó, jo, es que fomó el lío. ¿Qué fue este? ¡Eh, eh, eh! Mira, tú sabes que yo nunca me meto en nada. Entonces no es para que empiece ahora, gordo. ¿Y con ellos? Pues dale, piérdete. ¡Eh, piérdete y vete por correo y déjame vivir, cojones! No, ¿qué clase lleva esa? Para, 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 para. ¿De verdad que se llama así? Filopo, filósofo. Habla mierda, vaya. Y procura que ese tipo no se postre por aquí. Kids oafo, filósof. ¡Ah! Gracias por ver el video.